Deliciosa salsa Alfredo, vas a comenzar con dos tazas y media de crema de leche o heavy cream en una cacerola. Vas a agregarle a esto una buena cucharada de mi ajo molido con albahaca. Luego vas a buscar la mezcla de quesos italianos que se consigue en el supermercado. Llevas tu crema a un hervor ligero y comienzas a agregar queso a la vez que estás batiendo con tu batidor de mano para que se derrita y se incorpore bien el queso. Le vas a echar queso a gusto hasta que llegue al punto deseado. Aproximadamente en este video utilicé una taza de queso. Vas a sazonar con un poco de sal, un poquito de pimienta para los que pueden y por supuesto un poco de hierbas frescas, en este caso un poco de albahaca. Probamos, ajustamos el sabor y aquí está, fácil y deliciosa.